Bueno, 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 chicos, bienvenidos a otro vídeo de GT, esto no va a salir bien, que era obvio, que era obvio, que era obvio, que son muchas motos para tan poco espacio, iba a decir para tan poca carne, no, olvidad, olvidad lo que acabo de decir, en serio, ojo porque tenemos que coger por aquí y esto es una carrera en plan por el aire, ¿vale? O sea, en plan, hay que saltar aquí, una vez que saltas aquí, pues caes aquí y ahora pues tienes que volar otra vez, ¿sabes? Porque sí, es como una carrera de aire pero en vez de aviones hay motos, es que es increíble, ¡ojo! ¡Uh! He llegado, vale, vale, estupendo, o sea, yo juraría que no iba a llegar pero de repente he llegado, así que estupendo, bueno, en fin, ¿por qué aparezco aquí dentro? Ah, porque es que había, amigo, que había que ir por dentro, vale, pues vale, ¿qué quieres que te diga? ¿Y ahora qué? Ah, ahora tengo que llegar allí, pero, pero que raro todo, ¿no? O sea, pero ¿por qué por dentro? Yo no quiero ir por dentro, yo quiero ir por fuera, es que por dentro me agobio, tengo claustrofobia, en realidad no tengo, ¿sabéis qué? No me agobio nada, tío, en los sitios donde hay mucha gente, donde hay poco espacio, de verdad, no me agobio nada, soy súper... no sé, no me agobio, tío, con esas cosas ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Madre mía! Pues no sé cómo... ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué? Bueno, pues nada, no puedo reaparecer, no sé por qué. En fin, chicos, eh, que voy a ganar esto, tío, es que lo tengo más claro que lo hago, chaval Bueno, espérate, porque aquí me están adelantando todo el mundo y esto no me hace ni pizca de gracia La carga es muy corta, ¿eh? O sea, así que cuidado Madre mía, que lo estoy pillando aquí todo el rebufo a la peña ¡Ojo! No te mueras, Dani, por Dios Cago en mi vida, menos mal que había pulsado ya el de reaparecer Vale, se nos escapa el primero, ¿eh? Y todo por culpa de que... Él nos ha muerto al caer, tío, qué suerte Madre mía, faltan 10 puntos de control Es que nos ha ganado, es que nos ha ganado, nos ha ganado, nos ha ganado, nos ha ganado No, Ray, es que nos ha ganado Voy a intentar ganarle ya a este Vale, no, espérate, que esto no termina aquí Vale, pasa, pasa tu máquina Madre mía, si es que no veo nada Voy a morir, sé que voy a morir, sé que está clarísimo ¡Oh, no, 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 no! Espérate, 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 espérate ¡Uepa! ¡No, he pillado el punto, tío! Pero ¿por qué no? ¿Por qué no lo he pillado, tío? No lo entiendo Bueno, da igual, no pasa nada, don't worry, be happy Seguro que ellos dos se la pegan o algo y me dejan ganar a mí Una mierda, seguro, pero bueno Yo vivo con esa esperanza ¡Vamos! Vale, salto perfecto ¡No! ¡Y me caigo de culo! Soy retrasado del culo, tío De verdad, ¿eh? Nada, acaba de terminar el primero Es que soy tonto, o sea En vez... Soy tonto, soy muy tonto, así de claro Vale Intentando morir Vale, vale, la meta está ahí Adelanto a este hombre, increíble ¿Puedo quedar segundo? ¡Vamos, niño! ¡Ojo, este salto! ¡Ojo, este salto! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos! ¡Buena como un gorrión! Vale, llegué Pues nada, chicos Finalmente hemos conseguido quedar Bueno, hemos quedado segundo Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin, hasta buena carrera, ¿eh? Así que nada, por el like, favorito Suscribiros al canal, si te meto lo estáis Seguidme por Twitter, por Instagram Y por Facebook Lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!